Antes de empezar el video salgamos de lo obvio No, yo sos tremendo pelotudo Con 12.000 sales de Latinoamérica Tremendo inmaduro que sos ¿Cómo vas a negar plata por simplemente seguir una moda de un juego? Además, tu pobre canal de 7.000 visitas Ni siquiera le van a dar 2 pesos por publicidad Si mi otra cacaca anda a aspirar tiza colombiana chupa Hola vituu Listo, perfecto, ya salimos de la típica respuesta De alguien que cree que el último video de Memo Aponte es bueno Efectivamente, amai caballeros Después de haber publicado otro video sobre Free Fire Diciendo como me aprovechaba de la gente Que estaba promocionando este juego Que no sabía a quien carajo le estaba hablando Me llegó una oportunidad de patrocinio Que muy pocas veces le llegaba a alguien La tamaño como yo, así de piel color medio oscurita 12.000 dólares, suena sumamente, sumamente apetecible Pero venga les cuento la historia completa Como estuvo el muñeco, como estuvo esta vuelta Como es que un juego que le he tirado porquería al mismo A sus creadores, a sus jugadores Y le digo la verdad, lo único que me falta Para insultar son los desarrolladores del pobre juego Como van a llegar sirviéndome en una bandeja de plata Suficiente billetes como para sacarme de Latinoamérica ¡Ay Dios pelotudo! Pero no tan pelotudo como el que no ayuda al canal Con patrocinios que sí valen la pena Como el de OneFootball Pero no, a lo bien muchachos Prefiero mil veces este tipo de patrocinios Que les da algo verdaderamente bueno y gratis Como las transmisiones de la Bundesliga En Colombia Para que la pasen rico todos sus panas Así es de la distancia Mirando el partido Haciendo apuestas si quieren A ver quién es el que paga la pizza Y se la manda a la casa al otro Pero recuerden No solamente es para que vean el partido Bueno, en realidad los partidos Además de eso estar aquí También estén enterados De todo lo que tiene que ver con fútbol En tiempo real Por ejemplo Porque Neymar me cae como el culo Entonces Damas y caballeros Ya saben perfectamente Que pueden escoger A sus equipos favoritos Que en la aplicación Les va a sacar información Sobre esos específicos equipos Para que ustedes obviamente Vean lo que les interesa Y recuerden Mucho ojo Que es viernes 3 Y puede pasar lo peor YouTube se fue a la madre Hace poquito Pero ¿Saben que no se cae? ¡Wow! Pero obviamente La mamá era de gallo muchachos Recuerden que siempre Que estamos haciendo patrocinios Ustedes me mandan Un pantallazo A mi de Instagram Que están instalando La aplicación Con el link Que hay en la descripción No con otro link Porque si no No me pagan En serio Esto no es un meme Por favor Utilicen ese link Le voy a mandar Un saludo personalizado Hermoso Divino Si lo descargan Con ese link Que me lo mandan A Instagram Ahora Sigamos con más Free Fire Siguiendo con la historia No muchachos Garena no vino Voluntariamente a decirme Hola me echas de trapero Te tenemos dinero Te tenemos guita No No fue así De por si creo que ellos Estén en horario muy ocupados Pensando en una nueva skin Pay to win Que le van a meter al juego Para que Jaimito le robe Por 14 a la tarjeta de crédito A la mamá Esta vaina se hace Por medio de agencias Y para ponerlo simple Y que no se duerman Como si prendieran un stream De Juan Una agencia Básicamente El puente Entre el muerto de hambre O sea El creador de contenido Y la empresa Que es la que tiene la plata La guita Y la gente cree que me dijeron No yo hasta Colombia Nace un video de 30 segundos Jugando el juego Recomiéndale Toma 12 mil dólares Y no En realidad Si no es la historia Muchachos Seré mucho más de fondo ¿Por qué? Porque 12 mil dólares Una mención mía 30 segundos No vale Es que no vale eso Hay que tener autoestima Pero tampoco hay que pasarse de monday Llega una agencia Si re todo bien Diciendo Oiga no Venga parcero Le tenemos una gran propuesta De negocios Usted sube videos De Free Fire Y le pegamos 12 mil dólares Sencillísimo Diría a las personas Que no entienden todavía Por donde va la cosa Alguien exclusivo como yo Que tiene parqueado en su edificio Pero lo ocupa para poner el mercado Porque para carro no hay Que le vayan a pagar 12 mil dólares Le parece increíble Pero eso no vale Ni siquiera un video De 10 minutos Dedicado mío En mi miserable canal No lo vale El peor era Que tenía que subir Durante 3 meses De 2 a 3 videos De Free Fire Al menos cada uno De 5 minutos Como mínimo 5 minutos Como mínimo Si no No me daban Ni un mísero sentado Totalmente editados Y promoviendo el juego De una manera Muy poco realista Diciendo No Este es el mejor 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 Barrel Royale Que pueda haber Quien te conoce Warzone Warzone Tiene pesadillas Con Free Fire Diciendo Oh me va a ganar El puesto de Mejor Barrel Royale Para empezar Simplemente es pegarle Una puñalada a ustedes No como la de Yao Cabrera Una puñalada seria Y donde duele En la confianza Andar criticando al juego Durante meses Y luego llegar a decir Buena Buena Yolo Cracks 3 veces al mes Digo Nosotros nos conocemos La jeta La cara Si de artesanía Muisca Absolutamente Ninguno de nosotros Pero hay un grado De respeto Hay un grado De expectativa Esto se genera A lo largo Un tiempo muy largo Mostrándoles De una manera Muy auténtica Como soy Que es lo que pienso Que es lo que yo opino Sobre diferentes cosas Aunque puede herirlos Algunos Yo sé que soy una persona Un poco apática Que como que no me cago De la risa Con los videos De Juan Guarnizo Pero si que a muchos De ustedes les gusta Podría caerle supremamente bien Diciendo No si reaccionemos a Juan Oh me encanta Pero no Me gustan los videos de él Y no voy a forzarme A decir que me gustan Simplemente para caerle bien No me gustan Pero está re chill Re nice Que cada uno Tenga sus diferentes gustos Volviendo a la historia Tenía que volverme Yolotroll De dos a tres veces Por mes Y sinceramente Eso no me llamaba la atención Y tras el hecho Poner al alma En pena de Sebastián Editar esos videos Hombre Tampoco voy a decir Que no voy a recibir Ninguna plata Porque si me decían Haga una mención De treinta Sesenta segundos Diciendo que no Que el juego está chévere Y que lo bajen Hágale perfecto De una Pero tres veces al mes Diciendo Bienvenidos al nuevo video Yolocrax No huevo Simplemente no me da la vida Me hablan de ser crack Durante un día Durante treinta Sesenta segundos Hasta bueno Perfecto Yo le trabajo Hágale Y hago un meme Muy bueno A partir de eso Y hasta un video De cómo volví a estafar A Free Fire Pero ya involucrarle tiempo Y editar videos mensuales Y poner en peligro Mi canal Muchas gracias A lo bien Está muy bacana La oportunidad Pero tampoco Porque sea tan buena plata Le voy a pegar un tiro En la pierna A mi canal Dos días antes De que se tenga que inscribir Una maratón Muchos dicen No yo Yo miraría tu video Y tal Miren En serio Estoy muy agradecido Que me dieran tanto apoyo Y se siente muy bonito Que me digan No hermano Yo miro un video De Free Fire Si es por ti Y además de eso Que les guste tanto Mi contenido Y cómo narro Las hueonadas Como para que un video De Free Fire Sea interesante conmigo Pero no nos mintamos Sabemos que eso va a pasar Con el primero y el segundo Y los otros ocho ¿Qué? Seamos fanas y sinceros Así hablando Una calzonquita Porque sé perfectamente Que ninguno de acá Ni porque yo haga el video Van a verse Ocho videos enteros Cada uno de cinco minutos Por lo menos Más o menos Como que seis minutos Diciendo Oh por dios No lo puedo creer Puse una pared al frente mío Qué excelente juego Es muy realista Les apuesto Mi hueva izquierda Que es la que me sirve Porque la otra Me la machuqué Con un cajón Está ahorita En otro video Que el tercero en adelante Estarían mamados De verme jugar ese juego Además que estoy segurísimo De que los dislikes Estarían como bombas No clares En cada uno de los videos Que haga Ahí es que hago una pausa Y les digo Esos 12 mil dólares Ya no suenan tan bonitos Porque esta vaina Es la pesadilla más grande Para cualquier youtuber En la plataforma Esa huevonadita Que mucha gente subestima Que dicen Simplemente es un dislike Es la cosa más importante Para que un creador De contenido Consiga patrocinios Tomemos a OneFootball En la descripción Como un ejemplo El parcero Iván Es con quien yo coordino El patrocinio de OneFootball Él no solamente mira Mis visitas Sino que también Los likes y los comentarios Que significan Ey este man La gente lo escucha Y se toma el esfuerzo Enorme Porque créanlo O no yo sé Oh por dios Qué esfuerzo tan error De dar un like Pero en este 2020 En donde la gente Ni siquiera mira los videos enteros Y mucho menos comenta Dar un like Es una vaina Muy muy densa Entonces por estos likes Es que Iván me dice No parcero Just dale Promoción a este producto Link en la descripción Que de seguro Le va a gustar A tus suscriptores Y además de eso Le estamos dando algo bueno Totalmente gratuito Una aplicación de información De fútbol Link en la descripción Pero estoy segurísimo De que si Iván Ve que tres veces al mes Tengo un montón de gente Desconfiando de mí Tirando mis likes Detestándome hasta la médula Por más bacán Que sea Iván No me va a dar Otro patrocinio Porque la gente Ha perdido confianza en mí Y no está de acuerdo Con lo que yo digo Si no estás de acuerdo Con lo que yo digo Y el video que estoy mostrando ¿Por qué carajo Descargarías una aplicación Que te estoy recomendando? Y tampoco es que Iván Sea una mala persona No Él está cumpliendo Con su trabajo Y simplemente así Funciona la publicidad En todo el mundo Muchachos En todo esto Los creadores de contenido Funciona así ¿Por qué le digo Toda esta huevonada? Contexto por favor Pase en contexto Prefiero ganarme 12 mil dólares Rapidito Que es lo que me gano Trabajando Sudando y sangrando Durante un año Como burro Pero pierdo total confianza De las personas Que me apoyan Por quién sabe Cuánto tiempo Van a dejar de creer en mí Tirando la basura Tres años de contenido Al igual que patrocinios Por muy seguramente También más de un año O más bien Me la juego Tomando patrocinios Que son de calidad Que no me dan 12 mil dólares Pero de 100 en 100 Se llega al millón Al igual que mantengo La moral limpia Y hago videos Que verdaderamente amo Creo que la respuesta En mucho más que obvia Ese es el tema Pelados Que no es tan fácil Como Uy si plata Ya Demela de una Y ahora Deme un tubo Y soplo Para hacer botellas Así no funciona Porque la plata Tiene un valor Pero yo un lado cabrero Y me valía a huevo Les vendo cualquier aplicación Con tal de hacerme plata Aún así sea una vaina De criptomonedas Que en realidad Lo que va a hacer Es dañarle la batería Del celular Y además de eso Poner su información Personal en peligro Quiero aprovechar esta ocasión Para mostrarles Que si la plata Es una berra Que eres una chimba No me va a hacer moralista La plata es muy rica Y el que diga Que no compra La felicidad De seguro Compró el libro De Ami Rodríguez La plata Si ayuda A llegar a la felicidad Pero como herramienta Y muchos dicen Oh 12 mil dólares Tiene la vida hecha Hermano Un apartamento No cuesta 40 millones de pesos No lo cuesta Yo que estoy haciendo Esa apuesta De conseguir apartamento Les puedo garantizar Que un apartamento Bien Estoy hablando De un apartamento Para una familia Que es lo que yo estoy buscando Porque si Wow Yo hasta Colombia Quiere familia Un millennial Quiere familia Que tenga 3 habitaciones Que tenga 2 baños Que tenga buen espacio Que esté en una buena zona De la ciudad Porque oh si Que maravilla Me compre un apartamento Super barato Y super lujoso Pero está en la zona Más peligrosa de la ciudad Buena suerte Entrando en él No se baja Que mentiza Y tuve 400 450 millones de pesos Que me puedo comprar Con 40 millones de pesos Más o menos Como que un carro Pero para que me quiero comprar Una caja de metal Que quien sabe Cuanta plata me va a sacar Que pidiéndome gasolina Que los impuestos Que el SOAT Que yo no se que huevonada Que la revisión tecnomecánica Uy tengo astigmatismo Mi opi Quien sabe cuanta más huevonadas En los ojos Acaba de pegar un rayonazo Con un poste al carro Ahora con que lo arreglo Con abrazos y besos No creo Toca plata Entonces yo comprarme Una caja de metal De esta simplemente Es gastar la plata De manera estúpida Lo que les digo La plata es rica Es riquísima No me va a hacer El hipócrita Decir que no Pero tampoco Porque me den una bolsa Más grande Lo común Uno tiene que saltar Por la ventana Hay que evaluar Cada vaina A largo plazo Si verdaderamente Vale la pena Porque lo que les digo Nada es gratis Uno no se gana 12 mil dólares Porque jaja XD Toma si No Tienes que pagar un precio Por ello Porque nada En esta vida Es gratis Ni siquiera un puño Eso es todo lo que les quería contar De mi caballeros Ojalá les quede algo De tanta huevona Y meme Que puse en la pantalla Pero a lo bien Quiero hacer estos videos Donde ustedes se den cuenta Que no Absolutamente Todo es plata Y además de eso Las finanzas Hay que aprenderlas A manejar increíblemente bien No al corto plazo Tampoco al medio Tampoco al largo En absolutamente Todos los plazos Y también Entendiendo Que es lo que me alcanza Con una vaina O que no Que hay que sacrificar Es muy importante Que tengan esta vaina Muy bien metida Acá en la cabeza Porque el día de mañana Se pueden vender a la madre Por simplemente Unos cuantos pesos Tengan minte de tiburón Y ver De ballena Chau 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 Chau